Por una vez. ¿Qué tal tiene el bulto de la cara? ¿Y esas secreciones tan desagradables? ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Qué amarga ironía! ¿Es esto resultado de la investigación de Suleyman? Actúas en connivencia con los enemigos del sultán. ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Es culpa mía. No por traición, sino por orgullo. Preparaba una emboscada. Iba a atacar a los templarios bizantinos donde se sintieran más seguros. ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira esto. Esto te llevará a los bizantinos en la Capadacía. Destrúyelos, si puedes. Lo has hecho bien, Tarek. Perdóname. Protege mi patria, asesino. En nombre de Dios. Repara el honor que he perdido en esta lucha. ¡Asesino! ¡Matadlo! Me estoy calzando de este uniforme. No saldrás con vida. No vas a enfrentarte a mí. ¡Atacad! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Morirás por eso. ¡Va por él! ¡Tarde o temprano acabarás! ¡No te permitiré pasar! ¡Vaya a tomar! ¡Va por él! ¡Vamos! ¡Mom! ¡Ahora! ¡Miradlo! ¡Vete ya! ¡De locuras lejos! ¡Puedes escapar de toda la guardia! ¡Eso es un tiempo bastante, me suena mucho! ¡Por favor, Dios, ayuda! ¡Voy a ir a ver a mi tío! ¡No he visto a mi tío! ¡Por favor, Dios, Dios! ¡Qué diablos! ¡Déjame en paz, por favor! ¿Lo conozco de algo? ¡Se acabó! ¡No tengo nada que ver! ¡No quiero morir! ¡No tengo nada que ver! ¡No te desmayes! ¡No me mates, por favor! ¿Qué pintan aquí los geníparos? ¡Se acabó! ¡No sé de qué va esto! ¡Pero dejadme al paro! ¡Déjame en seguida! ¡Si hasta no quiero saber nada! ¡No, gilipollas! ¡Ay, que seas un normal! ¡No quiero morirte! ¡Diablo! ¡Es hora de irse! ¡Hay que salir de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ya basta! ¡Muere! ¡Debo alargarme! ¡Enseguida! ¡No quiero que vengas en sol de paz, adorado! ¡Hora de ir a venir! ¡Mierda! ¡Me apartaré de tu camino! ¡Ságuro a las defensores de mil batallas! ¡Tengo que salirte aquí! ¡Hala! Anonimum me he convertido. ¡Mierda! ¡Nueve! ¡Hora de marcharse! Conozco a la perfección la... Creo que ya está. Intenta que la herida no se abra. No es nada tímido, ¿verdad? 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 ¡No es nada tímido! ¡Oh, vamos! ¡Qué aprenderás! ¡Eh! ¡Ahora sabrás lo que es el daño! ¡Muy bien! ¿De qué no se hace este tipo de ahí? ¡Lo cogeremos! ¡Este de ahí es el guardia del patá, ¿verdad? ¡Ven, amigo mío! ¡Nunca es demasiado tarde para cuidar la salud! ¿Podemos ayudar? ¡Vale! ¡Muchadrón! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Es muy repeticidad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso suena divertido. Es un viaje de cinco o seis días desde aquí y necesitaría acompañante. ¿Perdón? Lo siento, estarás muy ocupado. Sofía, me encantaría acompañarte, pero ando escaso de tiempo. Lo mismo nos pasa a todos. Oye, podría tratar de descifrar el último código ahora, pero aún tengo algo que hacer antes del ocaso. ¿Puedes esperar un día? ¿Qué necesitarías? Es una tontería. Un ramo de flores frescas. Tulipanes blancos, concretamente. Te conseguiré las flores, no hay problema. ¿Estás seguro? Será algo agradable, para variar. Vale. Nos vemos en el parque al este de Santa Sofía y haremos el intercambio. Flores por información. ¡Hombre, he visto así! ¡Hombre, he visto así! ¡Hombre, he visto así! ¡Hombre, he visto así! Pareces un hombre con dinero para gastar. ¿Qué buscas, amigo mío? Tulipanes blancos, si los tienes. ¡Ah, tulipanes! Discúlpame, pero se me han agotado. ¿Otra cosa, tal vez? No depende de mí, por desgracia. De acuerdo, mira, quizá sepa dónde conseguir tulipanes frescos. Espera aquí a que vuelva. Tardaré una hora. A lo sumo dos. No pienso esperar una hora. Tardaré una hora. No puedo. Terminará por hacer daño a alguien. Aquí arriba como mucho me encuentra uno. ¿Qué pasa? Si la tía funda vieras a compensar, a cambio de información sobre el tiempo, sería el nombre a vosotros. Claro, se trata de mejor. ¡Haz desaparecido! ¡Hando muchas ventas pendientes! ¡Y no hay lugar! ¡Vamos! ¡Haz desaparecido! ¡Haz desaparecido! ¡Haz desaparecido! ¡Haz desaparecido! ¡Haz desaparecido! Mira que tienes cuchillitos, mira que tienes de todo y lo decides con la ojo oculta, o sea... Mira que tienes cosas para cortar, a ver, con el martillo no, pero yo que se, sabes, o sea... ¿Qué demonios está haciendo? ¿Qué es esto? Un regalo, siéntate. Son preciosos, Grachi. Quería agradecerte que me permitas desempeñar un pequeño papel en tu aventura. Un pequeño papel es suficiente en esta aventura, créeme. Eres todo un misterio, Etchi Auditore. Lo siento, no pretendo serlo. No pasa nada. Es fascinante. Parece exquisito. Vaya, gracias. ¿Qué tal con el último código? Ah, el código, sí. Lo resolví hace unas cuantas horas. Te lo daré muy pronto. ¿Dónde está el que peligra? ¿Dónde está el que peligra? No, porque el minimapa me lo marca siempre. Que sí, ¿no? ¿Dónde está el que peligra? Está el que peligra. ¡Gracias!